Ustedes son representantes en las instituciones, ustedes deben de recoger la preocupación del pueblo tal como está, no justificar lo injustificable y luchar por lo que el pueblo está queriendo y les está planteando. También decir que también nosotros tenemos una cierta responsabilidad, porque hay que hacer un trabajo de concienciación de las masas para salir a la calle, a las asociaciones de vecinos, a todo el movimiento asociativo y sobre todo a los sindicatos para que convolten ya una fuerza sanitaria. ¡Gracias!